La noche de cadena 100 Y aprender y a pensar en muchos casos Pues eso debería ser obligatorio casi por parte de todos Y en concreto por mi parte también Yo además a través de la música intento siempre crear ese tipo de conciencia No solamente a esos niños que sepan que no hay sueños imposibles Que todo es posible y que van a seguir yendo adelante Y a la gente de este lado para que sepa que allí están esos niños necesitando y creando conciencia O intentando crear conciencia Para que la gente de aquí sepamos que allí hay niños que esperan ayudar Afortunadamente Rosana tu energía por supuestísimo Y la música es un lenguaje universal Si tú pudieras ponerle una banda sonora, una canción A este viaje que creo que quizás todos deberíamos hacer alguna vez en la vida ¿Cuál le pondrías? Llegaremos a tiempo Esa Bueno, ahora mismo estás de gira por España En una gira que se llama Como en Casa Pero ¿cómo estás viviendo esos shows tan cercanos al público? Súper, súper Porque de hecho ahora estamos viviendo esa parte de Como en Casa Pero la realidad es que llevamos casi tres años y medio De gira por el mundo entero Con este En la memoria de la piel Que así se llama el último disco El último disco Y la verdad es que muy bien Muy bien porque es un formato que Que para mí es muy familiar O sea que lo vengo haciendo desde que saqué el primer álbum A finales del 96 Así que fíjate si llevamos tiempo haciendo este Como en Casa Y fíjate si me puede gustar cada vez que Cada vez que en cada disco vuelvo a él ¿No? De alguna manera ¿Qué nos puedes contar acerca de ese nuevo proyecto que tienes con Toñi Moreno? Bueno, pues lo único que puedo contar es que Vamos a intentar echar una mano a través de la música Y vamos a intentar llevar música allí Donde por algún motivo no estaba viéndola ¿Cómo se consigue después de tantísimos años de éxito Seguir enamorando, seguir ilusionando Y seguir llenando de energía Que es lo que tú transmites por encima de todo en tus directos Esa leona encima del escenario Y seguir haciéndolo como el primer día Con la misma ilusión, Rosana Yo creo que no hay más Yo decía hace mucho rato Hace mucho tiempo ya Dije una vez que Lo que tiene magia no necesita truco Y que al final cuando la gente está de frente compartiendo música Es un momento tan mágico Que es absolutamente imbatible Es imbatible La única manera de seguir compartiendo esa magia Es que es, desde mi humilde opinión Dos cosas La primera Que sigas enamorada del público Que sigas enamorada de la gente Que sea el ser humano lo que más te gusta Y que lo que segundo más te guste Sea hacer lo que haces Amar lo que haces Esa es por lo menos la única filosofía Que yo tengo cuando me subo a un escenario Sería incapaz de subirme a un escenario Sin deseos de disparar canciones De derribar desesperanzas Y sobre todo de compartir magia Magia que compartes Con todo aquel que tiene la suerte de verte en directo Muchísimas gracias amor Muchas gracias 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 Gracias